Bueno, muy buenos días. ¿Quién les habla? El doctor Alberto Zurur. Trae este caso de neuroradiología a la Sociedad de Radiología Argentina Fardit. Soy encargado del área de neuroradiología del Sanatorio Allende. Conjuntamente trabajo con un equipo de neuroradiólogos como el doctor Cabral Diego, el doctor Jorge Galíndez, el doctor Marangoni Marco y Germán Crespo. El caso de hoy, bueno, el primer caso, son dos casos en uno. El primer caso es un paciente masculino de 65 años de edad, sin antecedentes patológicos relevantes, que en forma progresiva comenzó a presentar cefalea, diplopía altitudinal, disgucia, acúfeno y por momentos pérdida de la audición izquierda. Al examen físico se objetivan nictangus y hemiataxia izquierda. Con estos antecedentes, que el paciente relataba que aparecieron estos datos clínicos en forma progresiva, se le hace una serie de estudios, dentro de ello una tomografía y luego una resonancia magnética. En la resonancia magnética, en estas dos secuencias, podemos objetivar que hay una lesión que rodea al cuarto ventrículo en la secuencia FLER y con la inyección de gadolinio se observan imágenes nodulares en la pared del cuarto ventrículo, aparentemente de localización ependimaria, con extensión intraventricular y con un área de hiperseñal FLER que podría corresponder a un área de edema vasogénico. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales en este paciente vamos a elegir algunas opciones. Glioma de tronco, bueno, no es el aspecto típico de glioma de tronco, aparte la lesión está a nivel del epéndimo del cuarto ventrículo, tampoco coincide la edad del paciente. Un infarto, ya sea de la arteria vacilar o alguna de sus ramas, no es la distribución vascular de la lesión, no tiene una distribución vascular. Un linfoma del cuarto ventrículo, un diagnóstico a tener en cuenta. Esplorosis múltiple, placas desminimizantes con este aspecto expansivo, no son muy frecuentes, además no es la imagen típica y no es la edad del paciente a los 65 años que debute con esplorosis múltiple. Y una ventriculitis, el paciente no estaba séptico, pero sí pueden ser lesiones de origen granulomatoso, como sarcoidosis, tuberculosis. Estas lesiones deben ser una de las causas de diagnóstico diferencial. Pero de todo ello, el diagnóstico se arribó a que fue un linfoma del cuarto ventrículo. El paciente se somete al tratamiento por su linfoma y el control, que se hace alrededor de los 6 meses, se objetiva una regresión de la lesión, pero a nivel del buro raquidio se encuentra esta imagen bilateral. En topografía, por detrás de lo que serían las pirámides vulvares, y podríamos decir que estaría en topografía de una estructura a nivel del buro raquidio que es muy importante. Entonces, en la secuencia FLIR, en el plano axial, vemos esta imagen que tiene un aspecto de antifaz y nos quedamos pensando en qué se podría tratar y qué diagnóstico, si podríamos tener un diagnóstico de certeza con esto. Pero en la mayoría de los servicios radiológicos pasa lo que nos pasa a nosotros también, es que siempre estos casos no vienen aislados, sino que siempre vienen en conjunto con otros muy similares. Y este es el segundo caso de un paciente que es de 68 años de edad, con una clínica diferente, porque este paciente tenía ya un antecedente de hipertensión arterial de 20 años de evolución, y una presentación clínica brusca, aguda, de una parecia del brazo izquierdo asociado a mareo e inestabilidad. Se le hacen los estudios, el primer estudio que se le hace es una tomografía sin contraste, y a nivel de la fosa posterior encontramos una imagen hiperdensa en el interior del cuarto ventrículo y sobre la pared lateral izquierda. Los diagnósticos probables, el primero, sería un hematoma hipertensivo, dado que el paciente añoso y con antecedente de hipertensión arterial. Cavernoma podría ser un nuevo diagnóstico, pero probablemente se hubiese presentado en un paciente más joven. Un subependimoma del cuarto ventrículo es un tumor de los adultos. La localización podría serlo, pero no debutan con hemorragia. Un tumor del plexo coroideo, el paciente no tenía hidrocefalia, tampoco tiene edad para tener un tumor del plexo coroideo, y no es la imagen característica de una lesión expansiva del plexo coroideo que estamos viendo. Y un aneurisma de la AICA, la arteria cerebelosa anterior inferior, discurre sobre la pared lateral de la protuberancia y el cerebelo hacia los ángulos pontocerebelosos. En todos casos podría ser un aneurisma de la pica. Eso podría así ser un diagnóstico diferencial. Entonces tenemos un área de hemorragia, nada más. Y el diagnóstico fue un hipertensivo. Tal es así que el paciente se le hace un control a los cuatro meses para ver si realmente se trataba de un hematoma simple o estaba asociado a otra patología, como dijimos, un aneurisma, un cavernoma, o a otra patología que haya sangrado. En este axial T2 se ve la secuela, ahí en la flecha se ve la secuela de hematoma en la pared lateral izquierda del cuarto ventrículo. Y en las imágenes más inferiores se identifica una alteración similar a la anterior que ya vimos, pero unilateral. ¿Sería un infarto laterobulbar o sea un infarto o un síndrome de Wallenberg? Nos quedamos pensando, pero no parece porque clínicamente no tenía un síndrome de Wallenberg. Pero es una lesión laterobulbar, en este caso del lado derecho. Entonces, en resumen, tenemos dos pacientes con lesiones en el cuarto ventrículo. O sea, la misma topografía en el cuarto ventrículo, en las paredes del cuarto ventrículo, en un caso es bilateral y en el otro caso es unilateral. En un caso fue un linfoma, en el cuarto ventrículo, y en el otro caso fue un hematoma de origen hipertensivo. Y en los controles posteriores a los cuatro o seis meses, encontramos alteraciones a nivel del vulvo raquidio, ¿sí? En una estructura particular del vulvo raquidio, que ya vamos a ver. Esta estructura es la oliva vulvar inferior y lo que estamos visualizando en estos controles posteriores es una entidad muy poco frecuente, muy poco frecuente, que se denomina degeneración hipertrófica olivar inferior o DOI, ¿sí? Es una entidad relativamente muy poco frecuente y dentro de su frecuencia, ¿sí? Es más frecuente que sea unilateral, muy infrecuente encontrar una degeneración hipertrófica olivar inferior bilateral, ¿sí? Como en el caso del linfoma que afecta a las paredes del cuarto ventrículo. Y si vamos a describir esta entidad, que es una entidad rara, nos tenemos que referir a este triángulo que fue descrito por Guillén Mollaret. Y este triángulo, como muestra ese T2 coronal, como está conformado ese triángulo de Guillén Mollaret, donde están involucrados diferentes núcleos, ¿sí? El núcleo rojo, el núcleo dentado y el núcleo olivar inferior. Fíjense, el núcleo rojo hace sinapsis con el núcleo olivar inferior a través del tracto tegmental central. O sea, una lesión en esta vía, o sea, en el núcleo rojo o en el tracto tegmental central, va a producir una degeneración hipertrófica olivar inferior homolateral o ipsilateral. Por otra parte, el núcleo dentado del cerebelo se conecta con el núcleo rojo a través de las fibras dentro rubrales que pasan a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, una lesión de estas fibras dentro rubrales o del núcleo rojo van a producir una degeneración hipertrófica olivar inferior contralateral. Y el circuito se completa, ¿sí? Con fibras que unen el núcleo olivar inferior y se interrelacionan con el núcleo dentado, ¿sí? A través de lo que serían las fibras rubro olivares. Es muy importante saber que estos pacientes clínicamente, ¿sí? Pacientes que presentan una degeneración hipertrófica olivar inferior, presentan, desde el punto de vista clínico, movimientos involuntarios de la musculatura dependiente de los núcleos mencionados del tronco encefálico. Por lo tanto, suelen presentar mioclonus palatino y mioclonías oculares. Entonces, en resumen, tenemos lo que se conoce como degeneración hipertrófica olivar inferior. A nivel de la oliva inferior ocurre una hipertrofia, una degeneración vacuolar y un aumento de la gliosis. Por eso se vuelve hipertrófica la oliva inferior porque tiene una degeneración vacuolar. y aumento de la gliosis. Esta entidad es una forma rara de degeneración transneural o transsináptica, como una degeneración gualeriana muy similar, que ocurre secundaria a una lesión que afecta el tracto dento rubro olivar ubicado en el triángulo de Guillem-Moliaret, que altera las fibras ferentes del núcleo olivar inferior, que es lo que vimos. Entonces, si la lesión se localiza en el núcleo rojo o en el tracto tegmental central, la degeneración hipertrófica olivar inferior es ipsilateral. En cambio, si la lesión está en el pedúnculo cerebeloso superior o en el núcleo dentado, la degeneración hipertrófica olivar es contralateral, teniendo en cuenta este triángulo de Guillem-Moliaret. Ahora bien, como en el caso que presentamos, si la lesión es bilateral, la degeneración va a ser en este caso una lesión que afecta el núcleo dentado de manera bilateral, entonces la degeneración hipertrófica olivar inferior va a ser bilateral. Y si la lesión involucra la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, también la degeneración hipertrófica olivar inferior será bilateral. Ejemplos de los dos casos. Para finalizar el caso, recordar el linfoma cerebral primario, que generalmente es un linfoma no Hawking de células de tipo B, aproximadamente corresponde al 4% de los tumores primarios del sistema nervioso central, tiene una incidencia más alta en personas mayores de 60 años, y en gente joven se presenta también, pero hay una alta relación con el SIDA o OHV. La localización generalmente suele ser periventricular, como en el caso que le mostramos. Puede haber afectación de núcleos grises o puede tener una localización superficial subcortical. Las lesiones del linfoma pueden ser únicas, recordar, o múltiples, multifocales. Generalmente son lesiones hipercelulares, en tomografía se van a ver hiperdensas, y en resonancia generalmente se suelen comportar hipointenso en T2, restringen por esta hipercelularidad en difusión y tienen un mapa de ADC con valores bajos. Recuerden que en la gente joven los linfomas se presentan de manera más heterogénea, con áreas de necrosis y puede haber hemorragia. Rompen la barrera hematocefálica, refuerzan de manera precoz e intensa con lesiones de contraste. Diagnósticos diferenciales con otras lesiones anaplásticas, como el glilo de los tomos multiformes en pacientes añosos. Y en pacientes con SIDA o OHV, Diagnóstico diferencial con toxoplasmosis. Y también tener en presente la forma pseudo-tumoral de esclerosis múltiple, es diagnóstico diferencial del linfoma cerebral primal. Recuerden que si estos pacientes se los someten a un tratamiento con corticoides, las lesiones radiológicas, tomográficas o por resonancia magnética, tienden a desvanecerse o a disminuirse. Y por último, el otro caso de hematoma cerebral, tener presente los lugares o sitios donde frecuentemente se puede presentar un hematoma hipertensivo. El lugar más frecuente, como ya sabemos, pueden ser los núcleos grises basales, que sean alrededor de un 40-50% de los casos. Puede tener vuelco intraventricular. En segundo lugar, es la sustancia blanca subcortical. Podemos encontrar entonces algunos hematomas lobares, que plantean diagnóstico diferencial con otras patologías. En caso de encontrar un hematoma lobares, hay que buscar otra etiología aparte de la hipertensión arterial. Y en la fosa posterior, fíjense que su incidencia es alta también en el tronco cerebral o en el cerebro. Bueno, muchas gracias. Terminamos acá el caso. Espero que les sea muy útil y que aprendan de esta entidad, que es muy, muy poco frecuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.